Se disputó un partido por la permanencia, importantísimo triunfo de Larreborges sobre Olimpia, 81 a 72, con esta unidad, el elenco de la Unión, se salva definitivamente del descenso y ya piensa en los play-offs de la reclasificación. Un mejor comienzo para la visita con un Larreborges dominante en la zona interna, en donde allí Christian Clarkson tuvo mucho que ver. Y más allá de que Maximiliano Servi surgió desde el banco para acercar Olimpia, aportar goleo exterior nuevamente y ya en el complemento, desde la pintura y con Jimmy Boston siendo protagonista, Larreborges terminó sentenciando el partido. 20 puntos para Clarkson, 18 para Servi, en uno y otro los jugadores destacados.